Oh, 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 oh Tú me quemas, me quemas, me quemas Just getting hot in here Según suelo ambiente caliente Con mafio Tú me quemas, me quemas, me quemas Tu jugo favorito chino y nacho Te suba la temperatura A mí me gusta quemarme con tu calor El calor No hay duda de que toque dulce y que tiene sabor Tu cuerpo es como una escultura y me fascina color en color Tu piel tiene una gran textura bronceada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Tú me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura La temperatura Que suba la temperatura Que suba la temperatura La temperatura Que suba La temperatura Que suba Que suba La temperatura Que suba Está a punto de explotarse el termómetro La candela ya se siente a kilómetro Calor atómico Está quemándonos Si es que se siente su cuerpo ardiente Sin solito Si, bueno, este año con una propuesta diferente Ya que hacemos el cierre con la escuelita de verano y la guarda en conjunto Porque se nos ofreció un lindo numerito para que puedan disfrutar Y bueno, estaba bueno que lo disfruten todos los niños que asistieron a la temporada de pileta Bueno, la verdad Bueno, la verdad en lo que respecta a la guarda y a la escuelita Fue muy positivo Logramos los objetivos Ya sea en lo que es la pileta Los niños Todo Logramos todo lo que nos propusimos Creo que los chicos se van felices Y con ganas de volver el año que viene Bueno, hablabas recién de la pileta Hemos tenido la oportunidad De mostrar Pero también los papás De ver la evolución de nuestros niños Que es solo un área de las actividades que se proponen Sí, sí La demostración de pileta La hicimos en lo que fue la semana Ahí pudieron ver los papás Hasta donde llegaron sus hijos Tanto a la guarda como en la escuelita Que lograron, que no Obviamente que los objetivos son en dos meses No se trabaja todo un año Y se logra lo que se trabaja en dos meses Y otras áreas que trabajamos en la escuelita Se van a ver reflejadas hoy en los videos Que los papás van a ver Vía en la naturaleza Actividades de campamento Actividades de bicicleteada Y otras cosas más ¿Conforme con la cantidad de niños que han concurrido? Sí, conforme con la cantidad de niños Estuvieron bien los números En lo que respecta a la escuelita Y a la guarda Nosotros felices Bueno, vos dijiste algo que es muy cierto Trabajamos para que los chicos se vayan felices Y con ganas de volver Y es una constante Siempre el trabajo del año anterior Es el que deja la base para el que se viene Sí, sí, la verdad que sí Los chicos Esta es una actividad que realmente les encanta Y la disfrutan mucho Los más grandes por ahí Se resisten a querer venir Los que pasan el primer año Y terminan volviendo Y se van felices Tenemos muchos egresados Nosotros les dijimos En el acantonamiento los hicimos trabajar No, estamos felices Y vemos a lo largo de Que pasan los años Como uno que es joven Pero ya pasaron varios chicos Por lo que es la escuelita de verano Que siempre tienen esos recuerdos El campamento El barro Todas cosas que solamente hacen acá Bueno, y la última Han logrado conformar un grupo de trabajo muy sólido En los dos casos, ¿no? Tanto en escuelita como en guarda Sí, en escuelita En escuelita mantuvimos el grupo del año pasado Solamente lo que hicimos fue incorporar gente Que necesitábamos Por la cantidad de niños Y la verdad que Bueno, qué decir Trabajamos bien Trabajamos tranquilos Trabajamos en equipo Y eso es lo importante Y en la guarda lo mismo Tenemos el mismo grupo que el año pasado Dos chicas que nos ayudaron Que colaboraron Y la verdad que Estamos felices Estamos súper satisfechos Con lo que hicimos La temperatura que suba La temperatura que suba Es que hay juntas que no fallan Mis tres pedis Más míos Soy tu tuyo favorito, baby 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 Si no hay nada Me quemas Me quemas, me quemas, me quemas Y el fuego en mis penas Me pone a bailar Me pone a bailar Soñando Con ser el dueño de tu cintura Tu fuego me está quemando Que suba la temperatura Que suba Que suba la temperatura Que suba La temperatura La temperatura La temperatura Que suba La temperatura Que suba Que suba Que suba